¡Hola niños y niñas! ¡Buenos días mamis y papis! ¿Cómo estamos? ¿Listos y preparados para una clase más de matemáticas? Sí, ¿verdad? El día de hoy vamos a aprender una figura geométrica más. La semana pasada aprendimos el círculo, ¿verdad? ¿Se acuerda? Que tenía forma redondita, ¿cierto? El día de hoy vamos a hacer otra figura que tiene cuatro lados. ¡Sí! Ahora la vamos a escuchar en una canción. A ver, escuchemos. Saltando, saltando, haremos un cuadrado. Cuenta. Uno, dos, tres, cuatro. Saltando, saltando, pues tiene cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro. Si lo haces conmigo, te lo haces a divertir, pues juntos formaremos un cuadrado muy feliz. Uno, dos, tres, cuatro. Saltando, saltando, haremos un cuadrado. Uno, dos, tres, cuatro. Saltando, saltando, pues tiene cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro. Si lo haces conmigo, te vas a divertir, pues juntos formaremos un cuadrado muy feliz. Uno, dos, tres, cuatro. Bien, chicos. Entonces, hemos escuchado en la canción que el cuadrado tiene cuatro lados, ¿verdad? Aquí yo tengo en mi bolsita sorpresa algunas imágenes. Vamos a sacar una. Miren que tengo por aquí un pañuelo, ¿verdad? ¿Cuántos lados tiene el pañuelo? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Cuatro lados. Cuatro lados iguales. Entonces, un cuadrado tiene cuatro lados. Ahora nos vamos a encontrar en nuestra clase de matemática para conocer más figuras que tengan forma de cuadrado y seguir conociendo el cuadrado. Muy bien, chicos. Nos vemos entonces en la clase de matemática.